Tómate un respiro. Es hora de un café espiritual con el Obispo Paulo Roberto. Hola mis amigos, que Dios les bendiga. Estamos aquí para hablarles acerca de la Palabra de Dios, porque la Palabra de Dios es el alimento de nuestro espíritu. La Palabra de Dios nos genera de fuerza, de fortaleza, para que podamos enfrentar los problemas de la vida. Problemas que todos passamos. Todos estamos sorretos a problemas, porque vivimos en un mundo malo. Vivimos en un mundo dominado por las fuerzas del infierno. La Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Y él está siempre levantando-se en contra de uno para intentar desanimar, para intentar destruir, intentar causar problemas. Y la clave para que podamos vencerlo es estar vestidos de la espada del espíritu que es la Palabra de Dios. Si, porque es con la Palabra de Dios que nosotros podemos resistir al diablo. Jesús, cuando estuvo aquí en el mundo como hombre, también sorreto a las mismas debilidades, las mismas limitaciones de los hombres, él también fue tentado por el diablo. Pero él venceu. Venceu la tentación no porque era Jesús. Él no estaba como Dios, él estaba como hombre. Pero él se apegó a la Palabra de Dios. Él estaba aferrado a la Palabra de Dios. Y cada vez que el diablo venía para tentarlo, él usaba la espada del espíritu. Él usaba la Palabra de Dios. Y lo venció. Satanás, después que Jesús ajuntó 40 días y 40 noches, él tuvo hambre? Era natural? Era humano? Estaba en su naturaleza humana? Y lo que él más quería en aquel momento era comer algo. Y Satanás, acercando-se, le dijo, Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convertan en pan y come. Es decir, Jesús hasta podía mandar que las piedras se convertieran en pan. Lo que no podía era escuchar la voz del diablo. No podía hacer la voluntad del diablo. Y Jesús, en aquel momento, lo resistió, diciendo, Escrito está, No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amiga mi, amigo mío, eso es muy fuerte, muy profundo. No solo de pan que el hombre vivirá, sino de toda palabra. Toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esta palabra que le estamos dando en este momento, ha salido de la boca de Dios. Porque lo que está escrito en la Biblia, las escrituras sagradas, son una inspiración de Dios, o una revelación de Dios. Dios, conocendo nuestras debilidades, conocendo nuestra naturaleza humana, Él nos preparó para que nosotros pudéramos enfrentar al diablo, enfrentar los problemas desta vida y vencerlos. Él nos dio su palabra. Y cuando vivimos de acuerdo con esta palabra, cuando vivimos una fe práctica, cuando obedecemos la palabra de Dios, seguimos esta palabra, aunque vengan luchas, aunque vengan problemas, aunque vengan momentos difíciles, en todas las luchas, Dios nos da la victoria. Amiga mi, amigo mío, Dios quiere ser de usted un vencedor. Dios no quiere que usted tenga una vida de fracassos, de problemas, de frustraciones. No, Él quiere que usted tenga vida y vida en abundancia. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Él quiere que usted sea una persona fuerte. Y por eso nos ha dejado su palabra. Pero no basta que uno apenas tenga conocimiento. No basta que uno apenas tenga información. Porque la teoría no cambia nada. La teoría no resuelve nada. Lo que marca la diferencia, lo que cambia la situación, lo que cambia la vida de una persona, es la práctica de la palabra de Dios, la fe práctica. Porque simplemente creer en Dios y no obedecerlo, no poner en práctica su palabra, no sirve de nada. Es como está escrito, que hasta los demónios creen en Dios y temblan. Mira usted. Satanás y los demónios creen en Dios y temblan, pero son demónios. Son espíritus malos, malignos. ¿Por qué? Creen, por supuesto, creen en Dios, pero no obedecem la palabra de Dios, no siguen la palabra de Dios. Y por eso son espíritus malos, espíritus caídos. Por eso procuró hacer el mal, hacer dano a las personas, porque ellos nos siguen la palabra de Dios. Mucha gente pensa que el hecho de creer en Dios es lo suficiente. No, no es lo suficiente. Usted puede creer en Dios, usted puede ser una persona muy religiosa, usted puede vivir dentro de una religión, dentro de una iglesia, una tradición religiosa, alouquecer. Pero si usted no vive una fe práctica, si usted no obedece la palabra de Dios, su vida no va a cambiar. Dios no podrá actuar, Dios no podrá hacer absolutamente nada en su vida, porque Él depende de nuestra actitud de fe. Es cuando actuamos la fe, cuando ponemos la fe en acción, nos volvemos a Dios, que Dios se vuelve a nosotros también. Amiga mi, amigo mío, usted puede vencer los problemas que está enfrentando en esta vida. usted puede ser feliz, usted puede curarse de sus enfermedades, usted puede. Usted puede tener su familia, su matrimonio restaurado, su economía restaurada, usted puede todo. si porque para Dios no hay impossibles, no hay nada que Dios no pueda realizar. Él puede cambiar por completo su vida. basta que usted se vuelva a Él. basta que usted se rinda, se entregue a Él de todo su corazón y Él se manifestará en su vida. Él cambiará la vida, independiente de la religión que sea, independiente de raça, de su nacionalidad, del color de su piel, de su sexo, de su nivel cultural, social, económico, independiente de cualquier cosa que sea. Usted puede vencer. Por eso, me gustaría aquí hacerle una invitación. Usted que está sufriendo, usted que está pasando momentos difíciles en su vida, quizás, viviendo los peores días de su vida. Los peores días. Viviendo una época difícil, complicada, está enfermo, está con problemas en su matrimonio, su vida está completamente hundida en la depresión. Pero este domingo, estaremos buscando el Espíritu Santo, buscando la cura interior, clamando, determinando que usted reciba la cura interior. Este domingo, 10 de la mañana, aquí en Atotia, en paseo de Santa María, de la cabeza número 12, cerca de la estación de Atotia Renfe. Usted es nuestro invitado. Yo estoy seguro que cuando usted se rinda, usted se entregue, usted abra su corazón y comience a actuar de acuerdo a la palabra de Dios, toda su vida cambiará. este domingo. No pierda más tiempo, no espere más, no desaproveite la oportunidad. Dios quiere manifestarse en su vida. 10 de la mañana, le esperamos aquí, en paseo de Santa María, de la cabeza número 12, cerca de la estación de Atotia Renfe. Estamos aquí, justo en la entrada del túnel, de paseo de Santa María, de la cabeza, a la mano derecha, usted ya verá aquí, centro de ayuda cristiana. Participe, porque su vida cambiará en el nombre de Jesús. Y si usted conoce a alguien que se encuentra ahí caído, abatido, desanimado, comparta con esta persona este mensaje, esta palabra de fe. Y mañana regresaremos aquí con todos ustedes. Hasta mañana, que estén bien.